Para lucir bellas en Ibagué solo hay un lugar y se llama Jacqueline Ortiz, ahí su cabello, su maquillaje y uñas se verán hermosas. Por eso pueden agendar su cita en los números de contacto que aparecen en pantallas o acercarse a sus dos puntos, uno en el barrio Piedra Pintada y el otro en el Hotel Estelar. Ahí estarán ustedes comunicándose y agendando la cita para que siempre estén muy hermosas como lo hizo Camila desde Popayán.